Va a ir Delgado a acomodar la mocha desde la izquierda, debajo de nuestra cabina. Delgado la agrandea un poquito y la pone en el angulito para pegarla después con zurda. Un centro que se tendrá que ir abierto. Allí está el córner que viene al punto del penal, cabezazo de Valentín y ¡GOL! 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 ¡De Rosario Central Valentini! ¡Nagüe Valentini! El Príncipe Valentini de Central se levantó desde el borde del área, lejísimo para un cabezazo. El centro le vino justo, metió el pariental derecho junto un poquito con la frente y la mandó al ángulo superior izquierdo del arquero que voló y no llegó. La pelota fue teledirigida a ese ángulo. Fue perfectamente colocada lo más lejos del alcance del arquero campogónico para poner el primer gol del partido. ¡VALENTINI! Apareció en el área de una manera fantasmal y decreta el primer gol del partido en pleno festejo. Para que la noche sea redondita le hace falta una victoria a Canalla y la empieza a conseguir con Valentini que a los ocho minutos del primer tiempo acaba de convertir el primer gol central. ¡Uno al dos y de Mar del Plata! ¡Cero! Hay lateral que se tiene que hacer para el conjunto de Rosario Central. Sacó la pelota Rafael Delgado. Pelotazo arriba para Toledo. La paró bien, la tiró delante y arrancó. Atención que la reque es muy buena, ¿eh? Esto es de otro segundo tiempo. Se viene Toledo, la manda al medio. ¡Está el toque! ¡Gol! 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 ¡Vito Vareiro con su barba blanca llena de sabiduría! Tocó de primera la pelota acompañando el remate de Toledo. Le cambió apenas la dirección para ponerlo en el segundo palo y decretar el segundo gol de Rosario Central. Un arranque electrizante de Toledo. Por izquierda se llevó la pelota. La hizo muy bien. Sacó el remate centro, centro shot de Toledo. Se acompañó Vareiro y le mandó al fondo del arco para decretar el segundo gol. Venía malo el segundo tiempo. Lo está arreglando Vareiro junto a Toledo. Central 2 y el tiburón 0. Lo hizo Vareiro a los 8 minutos del segundo tiempo.